Este martes fueron enterrados los restos del líder opositor ruso Boris Nemstov, asesinado el pasado viernes de cuatro disparos por la espalda. Pero la búsqueda de los asesinos se topó hoy con la falta de pistas. Ante varias hipótesis del asesinato, crece la desconfianza de la oposición sobre si son auténticos los deseos del Kremlin de encontrar a los autores del sonado crimen. Su muerte no es solo un golpe a la oposición, es también un golpe a toda la sociedad rusa. Si las opiniones políticas son castigadas de esta forma, entonces simplemente este país no tiene futuro. Nemstov recibió varias amenazas de muerte. Los investigadores no descartan que el asesinato del líder opositor sea un intento de desestabilizar la situación en Rusia, ni que fuera un caso de venganza personal.